Hola, hoy les quiero hablar de la importancia del mindfulness para líderes en las empresas y en los equipos de fútbol. Hay un término que se utiliza en el rugby que se llama el melé y es básicamente cuando la pelota se pone en terreno de juego, se hace una revisión de cómo se dieron las cosas y luego vuelve otra vez a ponerse en juego. Esto es importante por dos razones. La primera es porque los líderes generalmente, como estamos en el día a día tan apresurados, lo que hacemos es que le decimos a los equipos de trabajo cuando nos llegan clientes y contratos rápidamente hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero no nos sentamos a hacer una revisión de cómo se está dando cada cosa y cómo debemos mejorar. Y cuando no hacemos esto, los equipos empiezan a distanciarse, no saben qué hace el resto del equipo y por eso no se dan los resultados. Generalmente un técnico después de un partido, el día después lo que hace es sentarse con el equipo, poner el video del partido, mostrar cómo fue cada jugada, cada uno hace su comentario, hacen una revisión y se tiene muy claro cuál es el aporte que viene haciendo cada persona. Cuando esto sucede es mucho más fácil que los equipos trabajen en colaboración y por ende se logren los resultados. Entonces mi invitación en este en esta videocolumna es invitarlos a que comiencen a aplicar el mindfulness para líderes desde esta técnica, el MELE, que lo que va a hacer es que a través de la revisión, de visualizar, de ver desde afuera, se pueda trabajar en equipo en nuevas estrategias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolomia.